Venía diciendo a Rodolfo, y aquí quedó demostrado que en el Módulo 24 está la gente más alegre y animada de Matamor, ¿verdad? Quiero agradecerles de veras que nos estén acompañando, es muy importante para nosotros su presencia, el ánimo que se respira aquí, porque este ánimo nos da la seguridad de saber de que vamos a ganar, ¿verdad?